¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a Canaqui Terraria. Hoy estoy empezando aquí el vídeo en la habitación de La Mosca porque está a 22, 23 grados y esto es una gozada, pero una gozada, o sea, con el frío que está haciendo últimamente en Sevilla, bueno Sevilla y en toda España en general porque todos del centro de Madrid y demás estáis, ya hemos estado viendo imágenes y demás y brutal, tenemos colegas allí que nos están mandando fotos y es increíble la que estáis pasando por allí. Y yo estoy aquí la mar de a gusto que además hoy hemos estado haciendo nuevos cultivos de mosca y queremos enseñar un poquito cómo queda esto porque mira esto, bueno este ya tiene un tiempo ¿vale? pero no habéis visto un cultivo igual de verdad, esto es una mezcla que hacemos aquí en Canaqui Terraria que vamos a intentar poder poner a la venta, estamos buscando un poquito el formato porque lo que es la manera de la mezcla de los ingredientes es un poquito compleja, entonces queremos dejarlo lo más mascaíto posible para que podáis directamente recibir el cultivo y con unas instrucciones facilitas poder hacer vosotros mismos vuestra mezcla y que vuestro cultivo tenga el mismo rendimiento que les sacamos aquí en Canaqui porque esto es un abuso. Estos de aquí abajo son cultivos frescos que hemos hecho hoy y esta sería la pinta que tiene pues el cultivo recién empezando ¿vale? con la papilla y toda la mosca por ahí corriendo, en este caso Melanogaster sin alas. Y tenemos también estos de aquí que esos están a punto de reventar, a puntito de reventar. Todavía no hay mucha mosca adulta pero lo que está es todas las paredes del vaso con la pupa terminando de hacer la metamorfosis y esto dentro de nada de aquí a 4 o 5 días esto está que no cabe ni un adulto aquí dentro. Y nada vamos ahora para afuera a la zona de taller a pelarnos de frío pero os queremos enseñar todo lo que estamos haciendo hoy porque es brutal la cantidad de pedidos que nos han estado entrando estos días y queremos que echéis un vistazo a esto porque mirad como tenemos el taller. Tenemos toda esta ristra, tenemos terrarios de cristal que están en proceso de fabricación y al mismo tiempo pues aquí tenemos un 120-60-60. Por aquí estos son de medidas un poquito especiales todos estos terrarios los que tienen la perfilería en negro. Van para un buen amigo nuestro, Rodrigo de Tendro Ibérica y que sabéis que estos terrarios con esta pinta solamente los vais a poder encontrar en su tienda. No existen en otro sitio más, nada más que en la tienda de Rodrigo y no son para venta. Esos son porque él los queda así y le gustó el diseño con los perfiles en negro. La verdad es que quedan muy chulos. Nosotros no se nos había ocurrido nunca hacerlos así y cuando nos lo comentó él nos dijo oye pues lo podías hacer los blancos con perfiles en negro y bueno lo mismo me da ponerle el perfil en blanco que en negro y la verdad es que quedan muy chulos. Nosotros de normal no los ofrecemos así pero si a alguien le mola de esta manera o al revés o si los prefiere negro con perfiles en blanco pues a nosotros verás tú el dinero es el mismo. Ponerle un perfil de un color o de otro así que si a alguien le gusta más con esta pinta pues nada pero ya le quitaría la exclusiva a Rodrigo. El problema que tenemos con estos terrarios es que con el tema de la nieve no pueden salir porque no podemos enviarlos ahora para Madrid así que nada pues están aquí esperando ya están terminados y estamos esperando a que la mensajería se los pueda llevar. Por otra parte tenemos aquí este otro bloque un bloque precioso la verdad espectacular son todos terrarios de 50 50 60 hay 6 y luego tenemos otros dos de 100 por 30 por 30 que en total te hacen un conjunto de 2 metros por 1,20 por 50 de profundo y la verdad es que también quedan espectaculares. Muchos nos lo preguntáis y este papel que veis en muchas de las fotos que subimos en redes es un protector que trae el propio PVC vale los paneles de PVC vienen ya con este con este plástico protector para evitar pues que se dañen que se manchen y demás. Nosotros aquí en el taller como trabajamos en un sitio tan sucio nos gusta dejárselo en la medida de lo posible nos gusta dejárselo porque bueno siempre anda con las manos sucias que como podéis ver no las tengo yo especialmente limpias y pues a lo mejor pues acabas tocando un panel con una manchita de silicona en el dedo y ya le deja el manchurón así que intentamos siempre dejar los los plásticos puestos que para que ya vosotros cuando los recibáis en casa se lo quitáis y el panel está como nuevo. Aquí tenemos otro chiquitín un chiquitín de 40 por 30 por 30 que este es una monada la verdad. Nosotros normalmente en PVC no solemos hacer medidas tan pequeñas así que cuando nos entra uno de estas medidas pues nos encanta porque claro no solemos verlo como tal y nada y este iría pues con su decoración este va para un gecoliopardo según nos ha comentado el cliente así que nada le hemos hecho pues una cuecita en un lado y luego llevas pues varias maderas fósiles para para que pueda tener un poquito de enriquecimiento ambiental y bueno y el plato fuerte pues es como podéis ver toda la fila de terrares de cristal es un abuso o sea lo que hemos estado haciendo estos días increíble no hemos parado de hecho llevamos trabajando fines de semana y festivos pues prácticamente desde que abrimos la nave porque como ya sabéis hemos estado muy liados con todo el tema de la obra que nos ha tenido hasta aquí de trabajo y ya cuando hemos podido empezar a fabricar pues al final es que te tienes que poner a saco a sacar pedidos que tienes atrasados y a todo lo que va entrando nuevo y nada nos vamos a tener que poner ahora a terminar todos estos ya han terminado de secar la silicona y los vamos a poner todos de pie y vamos a empezar a ponerle tapitas ventilaciones y demás este de aquí como comentaba 120 60 60 esto es increíble se lo comentaba josé el otro día como el tema de ser fabricante de terrario pues muchas veces salen de aquí de rayos que son una pasada a mí personalmente yo si tuviera que quedarme con un terrario sería uno de este tipo 120 60 60 es una medida perfecta para muchísimos animales le vas a dar mucho espacio son terrarios muy amplios porque tienen muchos fondos vale un terario de 60 de fondo tiene bastante fondo y también altura entonces lo que le damos es amplitud a mí personalmente me encantan los terrarios amplios vale que tengan espacio para correr no solamente de izquierda a derecha sino también en vertical y hacia el fondo y son terrarios pues que dan muchísimo juego como ya veis son increíbles tanto en blanco como en negro y nada si os interesa entrar así pues nada os pasáis por la web y ahí podéis encargar el vuestro y bueno y una cosa que quería comentar vale que no salga de aquí mirad lo que tenemos por aquí os suena esto la mayoría de vosotros va a estar familiarizado con este tipo de estructura vale pero para el que no esto es un raro vale mucho no lo habéis pedido pero muchísimas personas nos ha impedido oye ya que fabrica este rario de hacer tracks y mira pues no porque es que no nos da la vida vale no nos da la vida para diseñarlo no nos da la vida para sacar pedidos para gestionar la web para subir vídeos para todo eso y al mismo tiempo hacer un poquito de imágenes de vez en cuando nos da algo pero estos días pues si nos hemos esforzado un poquito más y mira hemos llegado a conseguir una estructura este lo hemos hecho para nosotros vale este es un rack obviamente pues de andar por casa porque está está cortado a prisa y corriendo está simplemente pues para ver un poquito el diseño que le podríamos dar vale para que por fin podamos suministrar pues rack que tanto nos habéis pedido esta idea está todavía un poquito en pañales vale esta es la primera aproximación que hemos hecho todavía queda todavía queda porque tenemos que diseñar todavía un poquito el tema del sistema de calefacción y cómo mandarlo porque la idea es que lo podamos mandar desmontado y que tenga una manera de ensamble fácil para que todos podéis hacerlo en casa fácilmente pues con algún tornillador y demás y que lo podéis montar vosotros en casa vale para el sobre todo para abaratar también costes de envío así que nada esta es una primera idea que os queríamos enseñar sólo un poquito vale no os vale venirse arriba ahora y decir hoy que han aquí hace racks todavía no pero lo haremos vale porque nosotros si algo somos somos cabezones y si algo nos lo proponemos lo sacamos así que esto acabará saliendo lo que no sabemos decir todavía es cuando vale pero saldrán además la idea es que los tuppers sean compatibles vale que es lo que tenemos aquí pues que el viento valga para dos tuppers pequeños o bien para uno un poquito más grande pero nada ya digo como os digo esto es secreto eh todavía no se puede difundir la palabra porque esto lo tenemos que trabajar un poquito todavía pues nada chicos ahora nos vamos a poner a terminar con todo ese cristal que veis ahí y nada a seguir sacando pedidos ah 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Y ya pues ya con esta sorpresita terminamos el video por hoy, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.